Él viene. Nos acercamos al día en que Jesús abrirá el cielo, cuando descenderá con los ángeles de su Padre con poder y gran gloria. Ese día anunciado por los profetas, donde le veremos pararse en el monte de los olivos, mirando con celo esa ciudad que le pertenece, Jerusalén. Le veremos marchar con el celo de un esposo para rescatar a su pueblo de la mano del tirano. ¿Pero qué sucederá después de su regreso? ¿Será este el fin de todas las cosas? ¿Será este el día que tanto hemos esperado? Bueno, no exactamente. Los profetas, los apóstoles, el cielo mismo proclamaron en el libro de Apocalipsis la frase que anuncia la esperanza bendita de toda la tierra. El que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir tras el regreso de Jesús a la tierra? El Padre es el Padre. Venga a estar con nosotros por siempre. El Padre le preparó una esposa a su hijo. Bueno, el hijo le preparará una familia a su Padre. Esa es la realidad de nuestra vida. Es hacia donde ya vamos. La muerte, si nos toca antes de esto, es solamente un pequeño paso para continuar. Cuando Jesucristo regresa, Él no viene a descansar. Él viene a ponernos a trabajar. Junto con Él, con un cuerpo que no está en ninguna manera mancillado por todo lo que le hemos metido. Todo lo que hemos hecho es el principio de una preparación de mil años para preparar a la tierra, incluyendo California, incluyendo las sequías de las naciones, la destrucción de la tierra por los últimos seis mil años. Con un poder sobrenatural vamos a preparar la tierra para que el Padre venga a estar con nosotros. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y yo sé que así no es la manera en la que se nos presentó el Evangelio, muchas veces, en muchos casos, pero ese es el Evangelio del Reino. Este es el Evangelio del Reino. Y hace de nuestra vida más chica, pone en proporción todas las cosas. Pone en proporción en dónde estamos, el tamaño de nuestro enemigo. Dios le da, dignifica las cosas por las cuales estamos pasando. Dignifica nuestra lucha por el Señor. Porque a veces dices, bueno, ¿por qué estoy luchando? ¿Qué queda? Si nada cambia, las cosas no mejoran. Dios dice, no, sí, espera un poco. A la luz de la historia magna a la que te llamé a ser parte, esta leve tribulación produce mayor peso de gloria. Y esa es la verdad. Y necesitamos fe para poder ver el Evangelio, creerlo y abrazarlo, porque nos da confianza mientras caminamos en nuestro diario vivir. Nuestra vida pequeña es muy grande cuando la vivimos con el Padre, porque Él viene hacia nosotros. Entonces, eso es lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Jesucristo, de Juan, versículo 13 al 17, lo conté varias veces. Dije, no puede ser cuántas veces del capítulo 13 al capítulo 17, Jesucristo llama al Padre, o menciona al Padre, y después de una manera directa y después de una manera indirecta, sesenta y seis, sesenta y ocho veces, Jesucristo menciona al Padre en su último discurso. Y está ahí en todas partes. Lo puedes ver, vamos, al 14, 14, 7. Si me conocen a mí, también a mi Padre conocen. Y desde ahora le conocen y le han visto. Jesús le dice el versículo 9 a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les salvo, no las salvo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y continúa, versículo 12, ¿cierto? Les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 16, 15. Si me amas, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador que está con ustedes. El Espíritu de verdad. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará y el Padre le amará y vendremos a él y le haremos morada con él. Una y 68 veces. El Padre, el Padre. Parece que al principio dices, bueno, estos son cinco capítulos que están muy buenos. Pero si te haces un poco hacia atrás y empiezas a ver el tema principal del último discurso de Jesús es, yo voy a la cruz porque quiero darle una familia a mi Padre. Y quiero darles a ustedes, huérfanos, un Padre. Mientras el Padre me prepara a mí una esposa, yo le preparo a él una familia y yo los introduzco al Padre. Y una y otra y otra vez. Y podemos ver un Evangelio ausente del Padre y nos perdemos el mero meollo del Evangelio. Es Jesucristo y el Padre preparando una familia. Dios no está preparando una organización llamada la iglesia. Dios está preparando una familia. Y si tú puedes ver por el Espíritu de revelación tu vida bajo los lentes de esta realidad, vas a poder dignificar por lo cual fuiste hecho. Fuimos hechos para disfrutarlo a Él. Y eso es con lo que quería empezar hoy porque si no vemos a través de estos lentes nuestra vida, entonces es muy fácil perdernos en doctrinas nada más que son letra, perdernos en experiencias de un domingo nada más, que es una religión. Podemos perdernos simplemente en organizaciones y en eventos que pasan. Pero si nos vemos a través de esta realidad, podemos ver que el Señor se detiene los domingos, se detiene los lunes, los martes, a través de un hermano, a través del mensaje que escuchas en la radio. El Señor está diciendo, acuérdate que se trata de mí y de ti. Tú y yo, hijo. Vienes un día a los brazos de papá. Vas a estar conmigo y yo voy a estar contigo. Y vas a estar con mi hijo. Vas a estar lleno del Espíritu Santo. Ahorita no lo puedes ver porque naciste en un hogar corrupto. Naciste en un mundo corrupto. Naciste con un cuerpo lleno de pecado. Y es muy difícil que podamos entender ahorita la realidad a la que fuimos llamados a ser la pureza de la familia de Dios. Porque hemos visto las impurezas de la familia de Dios aquí. Y nos es difícil a veces poder pensar que hay una realidad mucho más alta de lo que vivimos. Y yo dice, no, quiero que te veas a través de los ojos del Evangelio. Esta es la realidad de tu vida. Esa es la realidad de nuestra vida. Entonces, hacia allá vamos. Esta es nuestra historia. Esto es lo que realmente está pasando. El mundo no se trata de los últimos tiempos. El mundo no se trata de demócratas y republicanos. El petróleo, tus traumas, los míos. Esto se trata de que vamos hacia el Padre. Aunque Jesucristo puso su propia vida, como dice, yo voy a hacer todas estas cosas porque yo voy a mi Padre. Jesucristo puso, el título de su vida es yo estoy preparando para ir a mi Padre. Yo vuelvo al Padre. Ese es hacia donde yo voy. El diablo no puede detentarme. El diablo no puede hacer nada conmigo. Y no va a prevalecer. No tiene nada que ver conmigo porque el enemigo está viendo a nivel horizontal. Yo voy hacia mi Padre y después lo voy a traer. Y esa es la realidad. Cinco veces en el libro de Apocalipsis aparece esta frase, el que ha de venir. Yo por muchos años pensé que el que ha de venir estaba hablando específicamente de Jesús en el libro de Apocalipsis. Y obviamente Jesucristo viene, eso es innegable y estamos esperando su venida. Pero las cinco veces, las cinco referencias que tenemos de el que ha de venir es una referencia específicamente acerca del Padre. Y eso es lo que los cuatro seres vivientes están cantando en Apocalipsis 4. Juan sube a la realidad del trono de Dios y el puede ver cómo están cantándole santo, santo, santo. Dice, el que era, el que es. Y no dice, el que será. Dice, el que era, él estuvo involucrado en la historia. El que es, él está involucrado en la historia. Y no dice, el que será. Él cambia el verbo y dice, el que ha de venir. Él estuvo involucrado, él está involucrado, por lo tanto, él va a tomar acción y él va a venir. Eso es lo que el cielo está cantando. Santo, 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 quien fue, quien es y que ha de venir. El cielo está anunciando la venida del Padre. Cinco veces en el libro de Apocalipsis, todas ellas hablan del Todopoderoso, que es un título del Padre, el que ha de venir. El Alfa y la Omega, todas las veces que dice Alfa y la Omega en Apocalipsis, está hablando del Padre. Y solamente una vez Jesucristo se apropia de eso en Apocalipsis 3 y dice, yo también soy el Alfa y la Omega, porque yo soy divino, pero el que ha de venir es mi Padre. Y una y otra vez, y quiero invitarte a ver tu vida con esos lentes, de que estamos caminando hacia allá. Es la esperanza del Evangelio, es la esperanza de los que vienen a comer la despensa de los bancos de comida, esa es la esperanza de todos ellos. Dios les proveyó, tocó el corazón de mis hermanos para empezar un ministerio, para poder llamar a la gente, darles de comer, porque Dios ama a la gente, pecadores y no pecadores, iglesia y no iglesia, Él ama a toda la gente. Pero la misión principal es decirles, Cristo te ama, acéptalo como tu Señor, Él viene pronto, pero el Padre quiere tener una herencia en ti, te quiere tener cara a cara por siempre. Tienes un papá que Él provee todas tus necesidades y aunque ahí te vives en hambruna, tienes un papá, hay una herencia más excelente de lo que has vivido. Entonces, el Padre, la paternidad de Dios es la solución para todos nuestros problemas en este tiempo. Mientras estábamos, te acuerdas, Nets, que estuvimos con, que estuvimos con Brian Barcelona cuando él dijo, ¿cuántos de aquí, puros Gen Z's, la mayoría eran jóvenes, adolescentes y algunos rucos como Nets o gente más grande y como yo? Pero la mayoría eran jóvenes y Brian dijo, ¿cuántos de ustedes esta semana o en los últimos dos, tres meses, no me acuerdo la cantidad de meses, estuvieron luchando con pensamientos de suicidio? Me sorprendió ver que era más del 40% de la audiencia. Dices, ok, estamos viendo en ese momento, ok, hay un espíritu de muerte, pero el Padre, o sea, el Padre, él es la respuesta de eso, la paternidad de Dios, el abrazo del Padre, no es un abrazo de, ah, ven, te abrazo y, ok, continúa tu vida, es vivir, Jesucristo dijo, yo soy en el Padre, me han visto caminar, Pedro, Juan, Apóstoles, ustedes me han visto caminar con una seguridad, un gozo, en las buenas, en los ataques, ustedes han visto los fariseos rabiosos que me odian y ustedes me han visto responder con autoridad, me han visto responder con dulzura, me han visto compadecerme de la gente, bueno, esta es la clave, yo soy en el Padre, él no nada más Dios me abrazó una vez, cada vez que necesito un abrazo y, ah, ok, continúa, destruye mi vida otra vez y yo otra vez, ah, vengo a ti Padre, Dios es así, pero Jesucristo dijo, yo, el Padre me abraza y yo me quedo ahí y el Padre es en mí y yo soy en Él y camino en esta paternidad y como, como hijo y el Padre camina en mí, entonces el abrazo del Padre es algo permanente a lo que yo creo que el Señor nos está invitando a experimentar una vez más, Jesucristo no se graduó de eso, fíjense, Dios tiene cuatrocientos y tantos títulos en toda la Biblia y Él pudo haberse manifestado en el Nuevo Testamento como el que destruye al diablo, el que tiene los biceps más grandes del mundo, el que creó los volcanes, el Santo, 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 Jesucristo pudo haber dicho y entonces yo los llevaré al Santo, Santo, Santo o al Todopoderoso, Él utilizó Padre, la palabra más común para todos nosotros, todos podemos ser padres, te casas, tienes hijos, otros que no se casan tienen hijos también, es muy común ser padre y Jesucristo se manifestó, yo soy un esposo, o sea, yo quiero casarme y mi padre es un padre, Él tiene hijos, súper sencillo y esa es la realidad de toda la acumulación acumulación de lo que Dios es, Él dice, pero al final yo soy un padre y ustedes son mi esposa, es una relación familiar, en fin, eso es lo que yo quería empezar diciendo, es hacia allá donde vamos y justo antes de ese momento en la historia que lo narré en este video, hay un momento en la historia antes de que esto empiece a acontecer en Apocalipsis 11 que nos narra, quiero ir del final hacia atrás un poco, Apocalipsis 11, vamos ahí, nos narra en la historia, en la culminación de la historia, Dios pone un capítulo en la Biblia, Dios no desperdicia ni un capítulo ni un versículo y Él pone un capítulo dedicado para nosotros en medio de la preparación de lo que es todo el libro de Apocalipsis que yo creo que es muy importante para nosotros hoy y en este capítulo 11 Él nos dice, pongan atención a lo que yo voy a hacer con dos personas llamadas los dos testigos y estos dos testigos vamos a leerlos, ¿están conmigo? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en Él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hoy harán la ciudad santa 42 meses. Está hablando de los últimos 1260 días antes de que el Señor Jesús regrese. No hemos entrado ahí pero nos dice, quiero que pongan atención, pero Señor, ¿por qué a mí me va a importar ver los últimos tres años y mira de la historia si no sé, si estamos cerca de ese tiempo? Dice, es importante, quiero darte un principio ahí. Versículo 3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio es lo mismo, 42 meses y 1260 días es lo mismo en el calendario judío y eso ya lo sabemos pero en pocas palabras Él está diciendo, bueno, en los últimos tres años y medio yo voy a permitir que las naciones rodeen Jerusalén y en medio de la prosperidad que va a haber en Israel va a haber un tiempo donde las naciones se van a juntar para hacer un holocausto mundial en Jerusalén. Ese es lo que, hacia donde, hacia donde, como termina la historia. Pero yo voy a dar a mis dos testigos y dices, wow, wow, ok, está diciendo que el Señor va a permitir que todas las naciones se junten alrededor de Israel para destruir y hoyar, hoyar quiere decir humillar, destruir, desmantelar, es como casi lo que estaban haciendo los de Isis o Isis, que era llegar a las ruinas antiguas de lugares que conquistaban y destruir, borrar la historia, humillar, cortar cabezas y es infundir terror, eso es lo que quiere decir hoyar en el contexto bíblico. Dios está diciendo, pongan atención, los últimos tres años y medio de la historia, yo voy a permitir que las naciones, Hitler, no, las naciones, una nación nada más, Irán será, señor, o será alguna de las naciones que está en contra de Israel, todas las naciones, ok, todas las naciones van a operar en algún nivel de antisemitismo y va a manifestarse a nivel militar y voy a permitirlo por 1260 días, wow, pero yo voy a dar dos hombres, yo voy a dejar que al mismo tiempo en donde la situación más imposible está sucediendo, yo voy a levantar dos testigos y aquí entra el primer punto, Dios va a permitir que la situación más difícil de la historia suceda por un periodo corto de tiempo para manifestar a través de la iglesia que el evangelio puede ser la solución de la catástrofe mundial más grande de toda la historia, dice yo voy a levantar dos testigos y ellos van a profetizar, ellos van a hablar del evangelio, ellos van a anunciar de que viene Yeshua, ellos van a anunciar de que viene el Padre, ellos van a anunciar que hay salvación para los enemigos de Dios, que todavía hay, que la sangre de Jesucristo cubre, ellos van a anunciar que todavía hay tiempo de decirle no a este tirano, de volverse al Señor que viene la historia, el testigo quiere decir que ellos van a testificar de lo que acabamos de hablar al principio en este video, ese testigo no va a ser así dice el Señor ustedes malditos, no va a ser eso, va a ser hey, el Padre, hey, el Hijo, viene, hay salvación, la sangre de Cristo, vengan, corren a la cruz, Israel, al que ustedes están destruyendo, él es la niña del ojo de Dios y va a ser toda esta narrativa por 1260 días, va a ser la prédica y el congreso más largo de toda la historia, 1260 días de predicar el evangelio con un poder sobrenatural, tú dices wow, ok, ok, ya vamos apenas tres versículos y ya dices esto está demasiado pesado, si lo creemos esto, esto está muy pesado y déjame decirte, ahorita fue Kanye West pero es una vez que uno pasa la línea es todos wow, espérate, lo que dijiste es súper antisemita pero dos, tres meses después otros van a avalentonarse más y van a decir ah, yo también pienso que y las líneas empiezan a abrir más y más y más y más y déjame decirte estamos frente a nuestros ojos estamos viendo una rampante ola de antisemitismo y estamos yendo hacia allá pero ese no es el punto de este mensaje versículo 3 y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra dices ok siguiente versículo y mi punto de este mensaje es el versículo 4 ahorita vamos a regresar ahí si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos si alguno quiere hacerles daño debe morir de la misma manera estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lleva no lleva en los días de su profecía o sea tienen poder en intercesión tienen autoridad al interceder y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran después el anticristo se guerra contra ellos y los mata y ese no es el punto de la historia de hoy versículo 4 es el punto porque este es lo que quiero decirte estos testigos son dos hombres no sabemos si son dos hombres o un hombre y una mujer no sabemos qué razas son no sabemos nada hay mil especulaciones que hasta cae gordo perder el tiempo en eso porque no nos no afecta nuestra vida en nada es Moisés y le dicen es Enoki y la gente se pelea por tonterías que no afecta mi diario vivir honestamente que flojera hablar de eso pero lo único que si dice estos son los dos hombres de Zacarías 3 y 4 eso es lo que si dice la Biblia ok estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra si tú puedes ver en tu Biblia dice Zacarías 4 3 en realidad Zacarías 3 y 4 entonces ¿por qué te estoy diciendo esto? porque esto que nos dice Apocalipsis 11 es lo que tal vez van a vivir mis hijos estamos ahí hermanos estamos ahí entrando a la recta final de esta situación lo quieras o no por eso el aliento de Satanás está detrás de ti y de nosotros aún más y más si te sientes que hay más batalla bueno es porque se acerca el príncipe de este mundo manifestarse estás en una campaña en una campaña militar rampante que ayer les decía al staff 90% de la guerra espiritual para ganarla es primero darte cuenta que estás bajo ataque una vez que te das cuenta que estás bajo ataque el otro 10% es simplemente clamar ayúdame Dios pero parte de la guerra espiritual el ataque de Satanás es que no nos demos cuenta y decir oh es que yo estoy deprimido oh no es de que esta persona me odia todos me odian soy una víctima y estás pero en el momento que dices tal vez estoy bajo un ataque espiritual y todos los ángeles ah por fin se dio cuenta después de 3 meses ora clama esa es la primer la primer táctica de guerra militar también cuando alguien te empieza a disparar esto nos lo decía un general del ejército cuando alguien te empieza a disparar lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que que fue eso tengo un hoyo aquí que habrá sido eso oh se me cayó un brazo estamos bajo ataque y una vez que alguien dice estamos bajo ataque todos los drills todas las cosas que ellos practicaron empiezan a esconderse lo primero es darse cuenta que estás bajo ataque después te escondes del ataque te cubres para lo que pueda detener las balas y empiezas a agarrar armas más fuertes y empiezas a contraatacar a rodear al enemigo y después vas a destruirlo y matarlo y esa es esa es la guerra espiritual y déjame decirte si ahorita estás ahorita mientras estoy diciendo esto quiero que te des cuenta que como nos estamos acercando a la realidad de esto tienes que darte cuenta que no es de que oh es que el gas está muy alto y el petróleo y es que Pelosi hizo esto es de que no me quieren aquí no es espiritual estás bajo ataque y tienes un padre date cuenta no es tu depresión no es tu identidad es un ataque no es quien tú eres cúbrete escapa del enemigo cúbrete bajo la sangre de Cristo cúbrete escóndete empieza a voltear a ver empieza a agarrar armas si estás débil tienes una pistola de agua bueno llama al pastor llama a tu amigo a intercesores digan estoy bajo ataque hora a hora en este momento empieza a reunir armas y empieza a contraatacar con las tuc 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 y empieza con las metralletas con las torretas y empieza a ganar autoridad en el espíritu con tus amigos que tienen armas en Dios empieza a rodear el enemigo y no nos lo dejes ir acábalo destruyelo y cierre el capítulo ciérralo estamos entrando a una guerra espiritual mucho más avanzada amado porque esto es verdad y ahora este es mi punto principal Dios nos pinta Apocalipsis 11 como una situación muy difícil y Dios levanta dos testigos y estos dos testigos la referencia que Dios hace es Zacarías 3 y 4 porque Dios hace una referencia de Zacarías 3 y 4 yo lo que puedo entender es de que Dios está diciéndonos estos dos testigos son obviamente dos personas que yo voy a levantar en los últimos tiempos pero van a ser el estereotipo del tipo de poder que yo quiero manifestar del tipo de mensaje que yo quiero que prediquen pero también quiero que vean el tipo de gente que yo voy a utilizar para ser como ellos no al mismo nivel pero en diferente nivel inferior tal vez porque los testigos son los dos testigos pero cuando tú vas a la referencia que Dios nos pone Él pudo haber continuado y dicho si estos dos testigos van a hacer esto y esto pero Él se detiene en el versículo 4 y dice vayan a Zacarías 3 y 4 y vean quienes son ellos y vas a Zacarías 3 y 4 hoy me voy a enfocar en el 3 y en el segundo servicio en el Zacarías 4 pero vas a estos dos capítulos y te das cuenta que la gente que son Sorobabel y Josué este es el nombre de estos dos testigos o de estos dos personajes es Sorobabel y Josué y son gente corrupta son gente que se contaminó y es gente como tú y como yo pero peor o sea es la gente que tú y yo decimos híjole que bueno que ya se fue de la iglesia Señor sálvalo pero sálvalo en otra iglesia local nunca has tenido uno de esos de que ay que bueno que se fue no Señor sálvalo pero en su país a mí nunca me ha pasado tal vez a Net sí pero a mí nada la referencia es Zacarías 3 y 4 es ahí donde quiero invitarte a ver tu propia vida en este momento y es donde quiero terminar este mensaje Zacarías 3 y 4 que dices bueno eso suena súper épico hacia allá vamos ok estoy bajo ataque y dice quiero que veas el tipo de gente que yo utilicé para ser las destrezas más impresionantes que hice en el Antiguo Testamento y aquí tienes estos dos hombres Zacarías 3 tú tienes a Josué un sacerdote y en Zacarías 4 tú tienes a Sor Babel un gobernador estos dos hombres representaban la esperanza del remanente de Israel porque como sabes en la historia después de 70 años de estar bajo el yugo de tres imperios que odia olvídate de los nazis esos 70 años de cautiverio que vivieron en el año 500 antes de Cristo los judíos fue una cosa más que demoníaca eran bestias era horrible 70 años bajo el poder de Nabucodonosor bajo el poder de Ciro bajo el poder de Darío bajo lanzarlos a leones en fosos quemarlos y tú ves todo el libro de Daniel 70 años con unas atrocidades de un holocausto de 70 años con el pueblo de Israel después de 70 años el Señor despierta su palabra en Jeremías 29 10 dijo después de 70 años cuando yo cuando hayan entendido esta lección yo voy a restaurarlos voy a despertar mi buena palabra y voy a visitarlos y Dios los visita y dentro del pueblo de Israel Dios despierta el espíritu de Sorobabel despierta el espíritu de Josué y de un millón de judíos que estaban en Babilonia solamente regresan 50 mil y esos 50 mil que regresan están están liderados por estos dos hombres que son héroes nacionales ellos representan Josué el sumo sacerdote y Sorobabel representaban al remanente la esperanza del remanente de Dios y ya sabemos la historia y ellos regresan a Jerusalén después de dos años y medio ellos se corrompen ellos se acobardan porque la tarea era muy difícil y Dios les había pagado con oro por medio de la mano del más antisemita Ciro se levanta un día por la oración de Daniel y el Espíritu Santo le dice Ciro yo te voy a ungir hoy yo sé que odias al pueblo de Israel eres un tirano pero yo soy Yahweh yo soy el único Dios y quiero que me levantes una casa de oración y que les des dinero a un remanente que voy a levantar quiero que los liberes y quiero que tú hospicies la casa de oración y se levanta un día de un sueño y Ciro proclama en Esdras 1 Dios es el Dios de dioses y a él vamos a levantar una casa así que yo quiero dar del dinero que le robamos que Nabucodonosor robó y yo quiero levantarles una ofrenda y les levanta una ofrenda y se van y sabemos la historia y ahí están estos hombres representando la esperanza de levantarle al Señor en un lugar de reposo y se corrompen después de dos años porque se acobardan por los enemigos se acobardan por los enemigos hay falta de unidad en el cuerpo y que es lo que terminan haciendo Josué que es el sumo sacerdote termina corrompiéndose y robando el dinero y en vez de ponerlo en construir la casa de oración construye su propia casa Sorobabel se corrompe y defrauda a todos y se acobarda y se va a vivir para su propia casa y roba la otra parte del dinero y construye su propia casa entonces tienes al remanente que llega pobre dejaron toda su familia están rodeados por samaritanos que los odian y sus dos héroes están en unas mansiones aquí y otra allá todos conocen la corrupción de estos dos hombres los traicionaron y por 16 años ellos vivieron con culpa vivieron corruptos no creo que se la vivieron en Disneylandia traicionados por su traicionaron a su pueblo y después de 16 años el señor despierta el espíritu de dos de dos profetas y uno de ellos es Zacarías y le dice Zacarías es tiempo es tiempo de cumplir lo que yo dije que los iba a visitar así que voy a levantar a dos líderes para terminar la obra y restaurar Israel y yo creo ellos diciendo bueno a quien vas a enviar ahora de Babilonia quien va a bajar del cielo y dice no ya tengo mis escogidos ves esas dos mansiones que están ahí ellos son ellos son los que yo escogí no ellos los corruptos si lo peor esos son peor que un recador de impuestos en los tiempos de Jesús ellos nos traicionaron señor un cobarde y un corrupto no no si ellos son quiero que vayas te voy a dar dos visiones y quiero que vayas con ese quiero que empieces con el sacerdote y le vas a decir que yo todavía recuerdo su nombre yo conozco el nombre Josué quiero que vayas y le digas que Satanás lo ha estado torturando por 16 años hablando de depresión Josué estaba deprimido imagínate Satanás acusándolo con espuma en su boca me lo puedo imaginar rabioso diciendo día y noche él puede ver en Zacarías 3 que Satanás día y noche con pensamientos de suicidio con pensamientos de fracaso una tortura por 16 años y cuando Dios se levanta para continuar su actividad él dice yo voy a empezar con estos dos una vez más ellos son la referencia de Apocalipsis 11 el tiempo más épico de la historia la referencia son dos hombres corruptos amado hay esperanza para nosotros ese es el primer mensaje que sentí de Dios decirte hoy y me autoinvité y le dije a Nets Nets estoy comprando mi boleto voy para allá ¿cuándo? este día ok y creo que tú no viniste aquí por un momento más sentí de Dios que este primer servicio era para gente que ha estado bajo depresión bajo el ataque de Satanás y aunque ha estado dos, tres, cuatro meses cinco, seis, siete malos años 16 años Dios está diciendo sal de ahí sal de ahí ese no es tu destino yo no quiero escoger a otro yo quiero a mi hijo y tú ves a Zacarías 3 a un padre Zacarías 3 es un padre luchando por su familia y a Jesucristo luchando por su esposa ahí están los dos y ves a Zacarías a Satanás diciendo Josué es esto es esto y Jesucristo se levanta a defender a su amigo Josué dice no esa no es la narrativa que tenemos tu apelación Satanás tiene un fin aquí se acabó ahora te hemos escuchado por 16 años ahora déjame hablar de mi amigo Josué el que tú llamas corrupto no él es un él es un palo que estaba casi quemado por su propio pecado y por tu propia acusación Satanás pero mira como yo lo rescato del fuego esa es la narrativa es mi misericordia sobre él estaba casi quemado casi se quema casi lo acabas pero mira mira como lo rescatamos mira como el padre y yo a quien tú estás apelando Satanás para que lo matemos mira como el juez de todo mira lo que pensamos de él y déjame decirte algo más Satanás el Dios que escogió a Jerusalén te reprenda eso eso es monstruosamente enorme porque Jerusalén ha sido tomada y destruida 32 veces en la historia y mientras Zacarías está viendo eso ellos están en Jerusalén con la ciudad en ruinas y el templo destruido por la rebelión de Israel 70 años atrás una y otra vez Jerusalén por su pecado y su prostitución espiritual ha caído en manos de tiranos una y otra vez 32 veces y aún así la Biblia nos dice que es la ciudad del gran rey que el fin no es ese que aunque se prostituyó va a ser la ciudad llena de la gloria de Dios que va a ser el gozo de toda la tierra que Dios va a tomar a Jerusalén como una corona de diadema en la mano de su Dios que el Señor se va a casar y desposarse con Jerusalén que los judíos van a casarse con la tierra también que el Señor va a llenar la tierra desde Jerusalén con su gloria ese es el destino de Dios no importa cuántas veces caiga por su pecado el Dios dice Jerusalén es mía y yo vengo por ella entonces lo que hace en Zacarías 3 es mira yo lo rescato y aparte Satanás déjame informarte algo no importa cuántas veces caiga este sumo sacerdote así como ha caído Jerusalén y al final lo vamos a restaurar y llenar de gloria así es la vida de mis hijos tu destino y mi destino y nuestra vida en medio de nuestra suciedad está conectada con la misericordia y la gloria que Dios quiere mostrar en Jerusalén es paralela siempre y cuando nosotros aceptemos esa oferta del Señor y esta mañana Dios quiere darte una oportunidad más Dios dice tú eres como Jerusalén tú eres mi hijo tú eres mi esposa así que reprendo a Satanás y esta es una visión que Zacarías un profeta está teniendo y que a la mañana siguiente tiene que ir a tocar a la mansión hey Josué soy yo un profeta nuevo vete de aquí te lanzo a los perros ya sé que todos ustedes me odian no 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 tuve un sueño y Dios me dijo tu nombre no sé si tenían puertas eléctricas en ese tiempo pásale te puedes imaginar esa junta de José diciendo que tuviste a Dios te habló ya este es mi tiempo donde me va a quemar el Dios me lo merecía ya 16 años lo estuve esperando ese tiempo no de hecho si el Señor mencionó que Satanás te ha estado destruyendo y ha estado acusándote yo me puedo imaginar las lágrimas de José esperando el cuando me va a decir que ya se acabó me va a matar dice no y el Señor reprendió a tu acusador ya no tienes acusador se acabó puedo imaginar esa guerra espiritual acabándose diciéndole y además de eso Dios dice que tú estabas a punto de quemarte pero yo vi como el Señor te rescató yo lo pude ver y el Señor te escogió y te promete en versículo 7 que si tú vuelves a partir de hoy te vuelves a meter a hacer lo que Dios te dijo quisieras evangelizar guardar sus atrios y a partir de hoy no importa lo que pasó si a partir de hoy tú te vuelves al Señor el Señor dice que te va a dar gobierno en su casa otra vez ¿cómo? no, no esto no nada más es algo acerca de tú y Dios Dios te quiere usar José para traer gobierno a todos nosotros y sabes que Dios me dio otro sueño y después de acabar contigo voy a la otra mansión del otro corrupto Zorobabel y Dios me dijo que el Señor le quiere dar sacerdocio a él amado esa es nuestra historia y hoy quiero invitarte a que Zacarías 13 vuelva la narrativa de tu día hoy y entonces Dios reprende a Satanás termino con esto Dios le permite caminar limpio le da vestiduras nuevas Dios le da una nueva mente le da una mitra nueva y Dios te dice esta mañana es tiempo de caminar en victoria como hijo hoy no mañana no esperes el proceso hoy hoy empieza el proceso al decir ok Señor aquí estoy que 10 años pasaron ok soy un testimonio de tu misericordia ok y el Señor no quiere que tenga estos pensamientos es que te van a ver y como como estabas aquí luego bajaste acá y luego acá y que van a decir que lo que yo digo tú eres mi hijo tú eres mi hijo y para la sorpresa de estos dos hombres después de que Dios lo restaura dice que todo el pueblo se enciende dice encendió el pueblo Dios el corazón de Sorobabel y de Josué y de todo el pueblo en Zacarías 4 lo que vamos a ver el segundo servicio es de que dice cuando Zacarías toma cuando Sorobabel toma la plomada y dice ok después de 16 años yo soy el excorrupto pero aquí estoy vamos a construir todo el pueblo dice que se gozó y terminaron la obra en menos de un año y hubo un gran gozo un avivamiento porque estos dos tomaron tomaron su papel aceptaron la restauración es una de las cosas más difíciles en nuestra vida porque destruye nuestro orgullo aceptar ser un hombre restaurado una mujer restaurada por Dios rompe nuestro orgullo pero suelta el aceite de Dios para empezar a brotar una vez más y alimentar a la iglesia de Cristo nuestro llamado es tener una nueva mente nuestro llamado es reprender la acusación de Satanás nuestro llamado es pararnos como sacerdote nuestro llamado es caminar en limpieza y pureza que no proviene de las cinco meses de buenas obras o malas obras que tuviste sino de tomar la vestidura de la justicia de Cristo de que te vistas de Cristo de que hay un inocente que hoy está diciendo te quieres tomar mis vestiduras camina en la justicia que yo tengo puedes caminar vestido de Cristo y caminar frente a los ángeles frente a la gente frente a tus enemigos diciendo yo soy inocente porque estoy vestido de Cristo ya no vivo yo Cristo en mi pero lo que pasó hace tres semanas no te acuerdas si es parte del trofeo de Dios y yo estoy caminando como Cristo tengo vestiduras nuevas yo estoy listo para administrar a Cristo quieres de Cristo también y Dios termina Dios termina representando estos dos Brian no sé si podíamos poner la gráfica Dios termina representando estos dos hombres y esto lo voy a ver más en el segundo servicio pero termina representando estos dos olivos estos dos hombres restaurados terminan siendo dos olivos que chorrean un aceite de oro uno es un hombre de negocios gobernador y el otro es un sacerdote de tiempo completo y Dios les derrama aceite de oro para alimentar el menor alimentar a Israel y alimentar a la iglesia y eso es lo que terminan siendo los dos testigos pero mientras esperamos esa manifestación global eso es lo que somos llamados a ser hoy amado Dios no nada más quiere restaurarte a ti esta mañana Dios quiere activarte para activar a muchos que el aceite fluya a través de ti estuviste la peor semana de tu vida la semana pasada bueno esta semana Dios quiere activarte para ayudar a otros empieza actívate en el nombre de Jesús amén así que vamos a orar